Hola, mi nombre es Alexander Berrío, profesional del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM y como todas las semanas en nuestro espacio cultural La Tertulia Literaria, traemos un poema, un cuento acerca del tema del cual tratamos los miércoles en el En Vivo de Facebook. Esta semana nos correspondió la Patagonia Argentina y voy a leer un poema de José Luis Borges llamado El Cuarto Elemento. El Dios, a quien un hombre de las círples y atreo, apresó en una playa que el bochorno lacera, se convirtió en león, en dragón, en pantera, en un árbol y en agua, porque el agua es proteo. Es la nube, la irreconocible nube, es la gloria del ocaso que ahonda, rojo los arrabales, es el remolino que tejen los vórtices glaciales y la lágrima inútil que doy a tu memoria. Fue en las cosmogonías el origen secreto de la tierra que nutre, del fuego que devora, de los dioses que rigen el poniente y la aurora, así lo afirman Seneca y Tales de Mileto. El mar y la moviente montaña que destruye a la nave de hierro solo son tus anáforas y el tiempo irreversible que no hiere y que huye. Agua no es otra cosa que una de tus metáforas. Fuiste bajo ruinosos vientos en laberintos y muros ni ventanas, cuyos caminos grises largamente desviaron el anhelado Ulises, de la muerte segura y el azar indistinto. Brillas como las crues olas de los alfanges, hospedas como el sueño, monstruos y pesadillas, los lenguajes del hombre que te agregan maravillas y tu fuga se llama el Oúfrates o el Ganges. Afirman que es sagrada el agua del prostrero, pero como el mar es pur de los oscuros canjes y el planeta es poroso, también es verdadero afirmar que todo hombre se ha bañado en el Ganges. The Quincy, en el tumulto de los sueños, ha visto empedrarse tu océana de rostros, de naciones, has aplacado el ansia de las generaciones, has lavado la carne de mi padre y de Cristo. Agua te lo suplico, por este sonoliento no en numerosas palabras que te digo, acuérdate de Borges, tu nadador, tu amigo, no faltes a mis labios en el postre del momento. Esperamos que hayan disfrutado de este poema y los invitamos para que nos sigan acompañando en nuestra tertulia literaria semana a semana. Hasta la vista. ¡Gracias!